No te equivoco, yo no soy la roca, no miraba a ti, me guardaba en controlaba tu boca. No te equivoco, yo no soy la roca, no soy la roca, no soy la roca, no soy la roca, no soy la roca. No soy la roca, no soy la roca, no soy la roca, no soy la roca. Muchas gracias. Yo ante todo le agradezco estos pequeños caprichos que me permiten, tanto mi compañera, como mis músicos, como todos vosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad. Son caprichitos de niños o chicos. Pero bueno compañera, ahora toca, como bien os hemos dicho, son 23, casi 24 años ya de carrera. Y bueno, ahora le vamos a dar un pequeño repaso a estas dos décadas, más de dos décadas de música de grandes éxitos. Así que, sobre todo, es el momento de recordar de las señoranzas, de aquel primer amor, de aquel primer desamor, de todas esas cosas que muchas veces vosotros por la calle nos veis y nos contáis y nos decís. Es que con esa canción me enamoré, con esa otra me desanamoré, me pasó lo mismo. Yo creo que llega el momento, el verdadero, el más puro, ¡de Camela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!